Bueno, pues aquí están nuestros amigos de Autocontrol, son las plataformas con las que trabajamos. Podemos mandar a su coche a cualquier parte de la Ciudad de México y cualquier parte de la República de México. Si alguien tiene un coche en Sonora, en Mérida, en Chetumal, en donde sea, y quiere un proyecto en una camioneta, en un Mustang, en un GTI, en un BMW, mandamos por su coche con los amigos de Autocontrol, lo traemos a hangar, y lo modificamos, lo arreglamos, toda la cosa, todo lo que ustedes quieran, y lo regresamos en la plataforma para que nadie lo maneje. Es un servicio que ya estamos ofreciendo, de la mano con los amigos de Autocontrol. Gracias.